Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Contámelo todo, todas las voces, todas, en Contámelo Todo. Lo que pasó en la semana y lo que viene, con Fernando Mancini. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando pasaron, nada, pasaron 15 horas de este día. Estamos puntualmente, a la hora 15, en el aire de Conexión Abierta. Mi nombre es Rolly Córdoba, conduciendo el programa de Fernando Mancini. Es el programa que dice Contámelo Todo. Pero no estoy solo, honestamente, está todo el equipo aquí en la mesa. Vamos a nombrar al Ángel Rubio, a la mujer que habla de espectáculos. Lorna Gemeto, buenas tardes, Lorna. Muy buenas tardes, Rolly, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento. ¿Qué brava del espectáculo para el día de hoy? Bueno, voy a hacer un repaso de la temporada de Carlos Paz. Estuve la semana pasada, así que bueno, vamos a comentar un poco de los espectáculos de Carlos Paz. Gran presentación. Lorna Gemeto, el espectáculo con vos y con nosotros aquí en la mesa de Conexión Abierta. Pero esto no queda así, señoras y señores, un pique corto. Tomá, dámela y viene la voz del deporte. Elías Leiderman, ¿cómo estás, Elías? Hola, Rolly, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos, el equipo completo. ¿Con qué se viene la tarde de hoy, maestro? Y hoy hay mucha información, vamos a hablar un poco del mercado de pases, vamos a hablar de la Superliga que arranca hoy, la Copa América, que la selección argentina ya tiene sus rivales y mucho más. Un tutti-frutti, me gusta eso. Sí, sí. Bueno, importante. Como siempre le decimos que tenemos en la puesta en escena a Juli, que es nuestra... Hola. Bueno, un placer de lujo que tenemos, el placer de trabajar desde hace tantos viernes, pero todo esto no está así tirado al voleo, como quien dice. Hay una conducción, hay un maestro que realmente ha hecho todo esto. Es más o menos. Siempre sigue a puntual. No, no es más o menos, yo te lo digo en serio, es puntual. El hombre ha ganado premios, viaja por todo el país, está en otros medios de comunicación hace años, es el señor productor Tiago Martínez Fernández. Hola, Tiago. ¿Todo bien? Bueno, este es el equipo, señoras y señores, como siempre. El programa de Fernando Mancini, contámelo todo, mi nombre es Rolly Córdoba. Vamos a estar una hora, ya quedan unos cincuenta y pico de minutos, quince cero dos, un viernes desapacible, como se dice normalmente en medios de comunicación, porque está lloviendo torrencialmente en este 25 de enero de 2019, con títulos que realmente van a ser jugosos, mucha información, vamos a estar con lo que dijimos, el deporte, la parte de espectáculos, la parte de economía, y los títulos que dicen en este momento, Infobae, por ejemplo, Argentina, entre los 30 países que más contaminan la atmósfera en el mundo. Vamos a ir conversando en el transcurso de la tarde como para tirar algo de conversación. Allá vamos con la mejor música hasta la hora 16. Fernando Mancini está en Radio Conexión Abierta. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla, 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 bla. Ya no sabe a pecado, bla, 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 Los violadores huyen de los jardines, llueve sobremojado Bla, 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 sueños equivocados Bla, 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 llueve sobremojado Y después de llover un relámpago va deshaciendo la oscuridad Con besos que antes de nacer morirán Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos datos en el juzgado Cuando se acuestan la razón y el deseo Llueve sobremojado Bla, 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 bla Cosas de enamorado Bla, 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 llueve el sol enojado La última guerra fue con mando a distancia, el dormitorio era un vagón de soldados Por más que llueva y valga la redundancia, llueve el sol enojado Bla, 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 bla Incapaz de curar las heridas de la ciudad y se acostumbra el corazón a olvidar. Dormir contigo es estar solo dos veces, es la soledad al cobrado, todos los sábados, martes y tres, yo me he hecho el sol enojado, bla, 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 bla Así estamos, escuchando uno de los clásicos Fito Páez y Joaquín Sabina Llueve sobre mojado 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 Contámelo todo Qué linda tarde que estamos pasando aquí entre amigos Una reunión familiar es como lo que venimos a hacer en el programa de radio Estábamos dialogando de la lluvia que no para, no cesa Y después vamos a ver el pronóstico, a ver cómo sigue Porque estamos en viernes Viernes que realmente la gente programa su fin de semana Quiere ir a alguna pile, salir de algún asado, lo que venga Pero por ahora tenemos lluvias en el día de hoy El pronóstico para mañana dice lluvias también 27 de máxima, 24 de mínima El domingo realmente va a salir el sol un poco con nubes altas Va a estar muy húmedo, 30 la máxima Pero bueno, esto yo se los digo cordialmente, no para que se lo crean Yo les doy una información, si ustedes lo quieren creer, lo creen Y si no, por la duda, para buen mano Bueno, nos vamos al espectáculo Alfombra roja para Lorna Gemeto Bueno, vamos a comentar un poco sobre los espectáculos de Carlos Paz Estuve la semana pasada, estuve viendo varios de los espectáculos Que encabezan la temporada de Carlos Paz Como por ejemplo Siddhartha Muy buen show en el Teatro Luxor Aparte del espectáculo tradicional de Flavio Mendoza Se sumó el flaco Pailo para aportarle la cuota de humor cordobés Después también estuve viendo el nuevo espectáculo de Fátima Flores Fátima es mágica, que están El mago de Manuel Y Tarico, que es realmente muy buena el show También Brujas, que es una comedia tradicional Que fue un gran éxito Con Moria Kazá, Nora Carpena, Susana Campos Telma Viral y Graciela Dufo Ahora la hacen nuevas actrices Y realmente también está muy bien Se infiel y no mires con quién También la vi muy bien El quinteto Me encantó el título Es un bodevil Ah, bueno, simpático Y el quinteto, que están los cinco primeros Lo completa Locos por Luisa Después también estuve viendo Albertito Superhumor Camilo Inardo, que vamos a decir que es únicamente para cordobeses Claro, con el léxico, la forma y cómo se empezó Camilo Inardo, nosotros estuvimos viendo Digamos que era un éxito Tenía muchísima publicidad Porque claro, como van cordobeses únicamente, prácticamente Les conviene publicitar ahí Pero después, por ejemplo Eran de 400 personas 395 cordobeses Nosotros tres Que fuimos con mi papá Un amigo Y todo Se entendía la mitad de la obra Así que Esa obra Y los cordobeses se mataban de risa Y la pasaban genial Ustedes no entienden el léxico muy particular Yo estuve viendo en Córdoba Claro, bueno, pero ellos quieren hacer un espectáculo local, claramente Porque, por ejemplo, al Negro Álvarez se le entiende perfectamente Sí, sí A Quixi Loviale Compatibilizan con el español neutro, claro Y ellos no es muy autóctono Claro, que está perfecto Pero bueno, eso se refleja en el público que tienen Porque eran casi todos cordobeses Lo sé porque ellos lo preguntaron Así que, muy buena la temporada A mí me gustó mucho La pasé muy bien Y vamos a decir Cambiando de plaza teatral Que el Mar del Plata Hoy va a haber una función muy especial De la Jaula de las Locas Porque van a estar invitados Va a ser un homenaje a Lara San Juan Y van a estar invitados Los familiares de los 44 fallecidos Lamentablemente En este accidente Que hubo con el submarino Ara San Juan Ahora, como yo pagué la entrada al espectáculo Y quiero hablar con la persona que sabe En este ticket que tengo en la mano Veo que hay muchos clásicos Muchos títulos clásicos Parece que hay falta de escritores Falta de temas nuevos, ¿no? O quizás prefieren ir a lo seguro A lo seguro Porque saben que, bueno, la gente conoce esa obra Y después también hay bastante de humor Y también, bueno, ahí uno apuesta a un texto consagrado, ¿no? Entonces tenés cierta garantía Y viendo el ambiente Así, lo que es las butacas Mucha gente joven, adulta, mediana ¿Cómo lo viste? Hay de todo Depende del espectáculo Obviamente es de acuerdo al público que va, ¿no? Sí ¿Y los valores picantes y accesibles? Hay de todo ¿De cuánto? Hay entradas desde 300 pesos Para arriba Para arriba Hasta más de mil ¿Y cómo la pasó con el tema de la comida? ¿Cómo lo vio? ¿Caro, barato, accesible? O sea, no Donde estuvimos nosotros No era mucho más caro que Buenos Aires Aparte había promos Por ejemplo, había un restaurante Que estaba ubicado enfrente del Luxor Del de Flavio Y que tenían varias promos Y era muy rico Hay de todo Ahora si voy de parte de Lorna Seguro que tengo la puerta abierta Porque me imagino Ahora ha tocado todos los espectáculos Los eventos Los restos Los contactos Así que Villa Carlos Paz Y quiero agradecerle Especialmente a Maxi Cardassi Que me armó todos los espectáculos Para ir a ver Maxi, acordate Que soy el amigo Acordate, Maxi Rolly Córdoba y Elías Elías que se viene con el Deporte Bueno, Rolly Vamos a hablar acerca de River Que ya tiene a su segundo refuerzo Que es Matías Suárez Que viene de Belgrano de Córdoba Ayer ya se hizo la revisión médica En la clínica Rossi Todavía no firmó el contrato Debido a que hoy Tuvo que volver a viajar a Córdoba Para cerrar una deuda Que tenía con Belgrano de Córdoba Que le debían algo de plata Así que River ya seguramente mañana Ya firmará contrato Matías Suárez Un River que viene de perder Dos partidos seguidos En condición de local Por los partidos que debía De la Superliga Y que juega este domingo Ante Patronato A la 19-20 Por el lado de Boca Juega también el domingo De visitante ante Newells En la reanudación de la Superliga A la fecha número 16 Sin el once en confirmado La preocupación que pasa Por el equipo de Alfaro Es que se excedió En el cupo de extranjeros Ya que el reglamento Te deja tener 6 Y Boca tiene 7 Seguramente el apuntado A salir será Lucas Solasa Que regresará A Talleres de Córdoba Por el lado de Independiente Se prepara para enfrentar A Talleres también el domingo A las 9 y 30 Con Pablo Pérez Que se perfila como titular El ex Boca Y ya con la llegada De Cecilio Domínguez Que llegó hoy al país Y por el lado de Racing Sumó a su segundo refuerzo Que es Andrés Ríos El ex Vasco de Agama River Entre otros Que seguramente También será de la convocatoria Para lo que será El partido de Racing Mañana ante Aldo Sivi Amplia información En esta fecha 16 La verdad que Estamos ahí a full Lo vamos a dejar Para dentro de un ratito El tema de este Argentino Que está desaparecido Vamos a ir buceando Información En todo esto Porque es candente A nivel mundial Por otro lado Estamos saludando A la gente de Villa Carlos Paz Porque se viene Cabalango 2019 El festival provincial De La Peperina Decimoprimera edición Este sábado 26 de enero Y mucha gente Que nos está sintonizando Conexión abierta Esta radio online A nivel nacional E internacional Le decimos que estamos Hasta la hora 16 El programa de Fernando Mancini Contámelo todo Vamos a ir a la música Contámelo todo Over the sea Over the sea and far away She's waiting like an iceberg Waiting to change But she's cold inside She wants to be like water All the muscles tighten All the muscles tighten In her face Berries her soul And one embrace They're one and the same Just like water And the fire fades away But most of every day Is full of tired excuses But it's too hard to say I wish it was simple But we give up easily You're close enough To see that You're the other side Of the world To me And on comes the panic light Holding on with faith And feelings of life But the time has come To move along And the fire fades away Most of every day Is full of tired excuses But it's too hard to say I wish it was simple But we give up easily You're close enough To see that You're on the other side Of the world Can you help me Can you let me go And can you say Ken Fidaster Del otro lado del mundo Y del otro lado del mundo Hay mucha información Nos enganchamos en este puente Y te cuento que Maduro dispuesto a reunirse Con Guaido Hubo actos vandálicos Pagos por la derecha extrema La paz está ahí Sin garantizar todavía Pero aparentemente Se ven momentos muy duros Del otro lado del mundo Como decimos Del otro lado del río Nuestros hermanos Están allí en Venezuela Padeciendo Se ve que hay mucha Cuestión de desorden De caos De lo que se ve En las pantallas Y ojalá que esta gente Llegue a buen puerto Como decimos siempre Que el hombre se rinda Ante la situación Que es la democracia Hay una franja Bastante larga De países Que se han alineado A esta situación De lo que es la democracia Y bueno Hacemos un poco El hincapié En este simple programa Para que los hermanos Venezolanos Logren Este ansiado sistema Que es vivir En democracia A veces Se trastoca Con la dedocracia Cosa que hemos Estado sufriendo Algunos Pero la situación En cierto modo Es una de las mejores Lo ideal sería La geniocracia Gente que sepa Lo que hace Y que realmente Conduzca esta tropa De gente que somos Los seres humanos Porque también Cuando el tiempo Sube allá arriba Al estrato Parece que somos Una cosa reada Pero somos seres humanos Que pagamos impuestos Convivimos Consumimos Estudiamos Hacemos cosas Para que un país crezca Así que bueno Dejemos de lado eso Y la situación Que se componga Lo más pronto posible Allí en el vecino país En Venezuela Vamos a otro tema Se cumplen 22 años Del crimen Del fotógrafo José Luis Cabezas El periodista asesinado Será recordado En Pinamar En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y en distintas ciudades Argentinas Su crimen fue Un atentado A la libertad De información Hoy se conmemora También el día Del Fotógrafo Del fotógrafo De la persona Que realmente manifiesta Toda su situación Mediante una fotografía Los medios de comunicación Realmente a veces No se jactan De palabras Ni de sonidos Ni de todo Sino una fotografía Habla muchas veces Más que mil palabras En este caso Le costó la vida A José Luis Un hombre que estaba trabajando Y despiadadamente El asesinato Le tocó a él A los 35 años José Luis Cabezas Fotógrafo De la revista Noticias Fue secuestrado Torturado Y asesinado Era la madrugada Del 25 de enero De 1997 Había pasado Poco menos de un año Del día en que logró La foto que sacó Del anonimato Alfredo Yabran Tema que Si ustedes quieren Contribuir a esta conversación Si no dejamos por cerrado Nos vamos Lentamente Al espectáculo Bueno José Luis Cabezas Lamentablemente Fue asesinado Por Por Retratar a Yabran Pero también Había fotografiado A varios Artistas Y bueno Una pena Que haya sucedido Lo que sucedió Con él ¿No? Si Lamentablemente Es una vida Una familia Quedó trunca Toda una situación Y esa no es la manera De frenar a alguien Es una barbarie Que no ha dejado De cesar Y aparte Ya está retratado Alfredo Yabran Y también Eso Terminó con la muerte De Yabran Que se suicidó Cuando lo iban A detener Por el crimen De José Luis Una cosa Que es dolosa Que sigue teniendo Sus ribetes Hoy en la sociedad Que no evoluciona Que ya están Todos libres Si, si Es una sociedad dura A veces cuando tiene Esas penas Tan blandas Pero bueno Desgraciadamente es así Bueno Vamos a comentar Un poco también Sobre los espectáculos Más vistos En las otras plazas El Mar del Plata En Cabeza Sugar Seguido de cerca Por nuevamente juntos Que la revista De Santiago Val Carmen Barbieri Y Federico Val Que se confirmó Que se confirmó Que para la temporada De invierno Para el resto del año Va a estar En el Teatro Tabariz Que vuelve A tener Revista Ya lo confirmó Carlos Rottenberg Y después también Están Entre las primeras También La Jaula De Las Locas Que ya hicimos Mención Que clásico Y vamos a destacar Que Raúl Lavier Sigue con el espectáculo Y no paró Ni un solo día A pesar Del trágico fallecimiento De su hijo Leo Pero Tengo entendido Que tuvo Un problema de salud Después del fallecimiento Del hijo Tuvo ser asistido Algo por el estilo Pero más allá de eso También quería preguntar Por la salud De Santiago Val Un hombre que también Ha sido castigado Por la edad La enfermedad Algo por el estilo Pero sigue dando batalla Sí Santiago Al igual que Cacho Castaña Son admirables Siempre están Más cerca del cajón Que de la vida Pero siempre se reponen Siempre se lo ve lúcido Siempre se reponen Están espectaculares Y siguen Con Con su trabajo Voy a Voy a agregar algo a esto Esta música que pone Que es tan identificatoria Con la La marcha Fúnebre ¿No? Pero perdimos un gran hombre Lo conocí Lo traté Fue uno de los creadores De aquel clásico Vamos, vamos a Argentina Murió Néstor Rama Hace dos días Si podés ilustrar A la gente más joven A ver quién era Néstor Rama Néstor Rama Fue un creativo A nivel internacional Que había tenido Tanta información Pero bueno Cuando uno dice Vamos, vamos a Argentina Bueno Era autor Autor Creador de ese clásico La tiguillo Cuando Argentina juega Ante cualquier parte del mundo ¿No es cierto? Sí, sí Pero Néstor Rama Que se fue de gira Como decimos normalmente En el ambiente Un hombre que ya estaba En unas 6, 7 décadas Y ahí estamos Quedamos volumen Seguramente está con nosotros Vamos, vamos a Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra Mucha queda No te deja, no te deja Ya le está Vamos, vamos a Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra Mucha queda No te deja 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 Néstor Rama Era Néstor y su combo Uno de los creativos Que había hecho Tantos temas Bailanteros Pero más que nada La calidad de persona Un hombre que tenía Así que bueno Otro grande Luis Alberto Cuantas cosas que se tejen En esta conversación De la radio Pero bueno Dejamos esta necrológica Y este sencillo comentario Y nos vamos al deporte Con Elías Leiderman Bueno, Rolly Vamos a hablar acerca De una triste noticia Que está referida Con Emiliano Sala Es el futbolista argentino Que viajaba De Francia A Inglaterra En una avioneta En donde lamentablemente El día lunes a la noche Perderon el radar O sea, perdieron Todo contacto Con la avioneta Ya lleva más de tres días Desaparecido La policía de Wednesday El día de ayer Dio por finalizada La búsqueda Es algo que recorre el mundo Donde muchas figuras Del fútbol Como Lionel Messi Y Diego Maradona Pidieron Que siga la búsqueda Por la familia Ya que bueno Todo parece indicar Que está fallecido Él y el piloto Sí Ahora dicen que el piloto No era un avesado profesional No Era un hombre que tenía Varias actividades No estaba nomenclado Por su capacidad Ahora yo me pregunto ¿Cómo puede ser Que un jugador destacado Como era Emiliano Sala Se sube Él solo En la avioneta Para cruzar el canal De la mancha Que es encima Una avioneta Unimotor O sea que Si pasaba El motor Caía en el medio Del agua Sin tomar Ningún tipo De recaudos Y peor que eso ¿Cómo el aviador Como el piloto Se arriesga Se arriesga A que pase Lo que pasó O sea A morirse él Y encima Como dice No era un piloto comercial Bueno Pero igual Debería tener Cierta responsabilidad Bueno Pero viste lo que es Nosotros creemos Que todo se ata con el hambre En la Argentina Pero chantas Hay en todas partes Y aparte Nos ayuda a firmarse En esto Que sea en el agua Porque uno puede decir En la tragedia De los Andes Que todo el mundo Daba por muertos Pero eso era en tierra Entonces Mal que mal Podían Especialistas decían Que en esas aguas No iban a durar Más de una hora Vivos Ya que son aguas Muy frías Sí La desgracia Bueno Toca al fútbol También En este caso Que no se sabe Es una incógnita Es una incógnita Que se va Que no sé Cuánto tiempo Más se seguirá hablando O cuando Si llegan a reconocer Los cuerpos La verdad que Que sí Es una incógnita Ahora dicen Que el club El dueño del club Había dicho Que le había cedido La plaza Para volar Claro Que ya aclaró Que no Y después El representante De Emiliano Dijo como que Él había contratado El vuelo Sí, sí, sí Por eso el presidente Creo que Que se abre Un juicio Sí Para Para el representante Para el representante Que queda Que queda Y No puedo decir nada De la marca De la avioneta Porque no creo Que estuviera Preparada Para cruzar El canal de la mancha Claro Sí, sí Fue algo inconsciente Claro Sirve para volar En tierra Cerca de tierra ¿No? Bueno Cerramos con algo Más lindo Por favor Sí, sí, sí Bueno Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar de la Superliga Que arranca hoy Con tres partidos A las 19 horas Jugará Banfield Ante San Martín De San Juan En el mismo horario Codoy Cruz Ante Lanús Y a las 21 y 10 El partido El partido Para mí De la fecha Defensa y Justicia Y San Lorenzo Un Defensa y Justicia Que viene a ganarle a River Por 1 a 0 Está segundo en el campeonato Con 33 puntos Hoy si gana Podría alcanzar a Racing Hasta que juegue mañana Ante Aldo Sibi Y por el otro lado Dos a Lorenzo Con un cuerpo técnico nuevo Que es Almirón Y 8 incorporaciones Tratará de mejorar Lo mal que viene En la Superliga En el campeonato local Linda información Así que estaremos atentos En esta fecha 16 Después de la hora 17 ¿Es el comienzo? A las 19 horas A las 19 Así que hay Para los deportistas También jugoso Este día viernes Sí Pasaron 29 minutos De la hora 15 23 grados 4 La temperatura Estamos viendo Las pantallas grandes Hay mucha rebelión Allí en Venezuela Hay gente que está consternada Hay otros que están luchando Pero este golpe Se dirige desde la Casa Blanca Dice Maduro Contra Estados Unidos Arremete el hombre Parece que no quiere Largar el poder Y nosotros seguimos aquí En Conexión Abierta Hasta la hora 16 Fernando Mancini Está en Radio Conexión Abierta Hoy dice el periódico Que muere de una mujer Que conocí Que ha caído en su campo El Atlético Y que ha amanecido Nevando París Que han hallado Una bolsa de coca Que a Pisces y Acuario Les toca el vinagre Y la hiel Que aprobó El Parlamento Europeo Una ley a favor De abolir el deseo Que falló La vacuna antigida Un golpe de Estado Ha triunfado En la luna Y movidas así Pero nada decía El diario de hoy D'esta sucia pasión D'este lunes marrón Del obsceno sabor A cubata de ron De tu piel Del olor a colonia barata Del amanecer De este cuarto Sin medias ni besos De este frío de agosto En los huesos Como un bisturí Hoy amor Como siempre En el diario No hablaban de ti En el diario No hablaban de ti En el diario No hablaban de ti Ni de mí Hoy dijo la radio Que han hallado Que han hallado muerto Al niño Que yo fui Que han pagado Un fangote de tela Por una acuarela falsa De Dalí Que ha subido La bolsa En el cielo Que siguen Las putas En huelga Descena en Moscú Que subió La marea Que fusila Mañana Jesús de Judea Que creció El agujero De ozono Que el hombre De hoy Es el padre Del mono Del año 2000 Pero nada Decía El programa De hoy De este eclipse De mar De este salto Nortal De tu voz Gritando En la cinta Del contestador De las huellas Que deja el olvido A través del colchón El otoño Como una amenaza El dolor De encontrar En las tazas Tus huellas De carmen Hoy amor Como siempre En el diario No hablamos de ti En la radio No hablamos de ti En el diario No hablamos de ti Ni de mí Así estamos Disfrutando la música nuestra Música nacional Juan Carlos Baglietto Eclipse de mar En el diario No hablamos de ti En el diario No hablamos de ti En el diario No hablamos de ti Ni de mí Hoy amor Como siempre Hablando todo un poco Juan Carlos Baglietto Hombre que conocí Hace treinta y pico de años Cuando salió Con De regreso Mirta Sigue tan latente Tan vigente Como siempre Más allá de los negocios Que ha tomado Con iluminación Con producción Con letrista Como todo lo que hace Este rosarino Que vino con la trova De Rosario Y pegó también Con Fito Páez Claro Fito Páez Van der Moel La cantante Que era la novia En ese momento De Fito Silvina Garré Gracias por la cotación Bueno Si les cuento brevemente Yo tenía delirios De productor Lo llevo a la ciudad De Chivilcoy Entonces llega todo Un colectivo Con la gente Y yo había comprado Solamente a Baglietto Con la guitarra Entonces llega Toda la trova Bueno Un placer Cuando hago revisión De sala Y ya estábamos Por dar Un poco el aire Que entra el público Voy sacando gente Digo No te conozco Salí No te conozco Salí Entonces llego A la cantante Le digo No te conozco Tenés que salir Dice No pará loco Yo soy la novia De Baglietto No soy la cantante La del show Así que bueno Ese es el mazo Bueno Hablando todo un poco Nos vamos a Introducir otra vez En la música Para saber Todo lo bueno Y les cuento Que estamos hablando De gente Que ha hecho Lo suyo A nivel nacional Pero se viene Una de las voces Que ha hecho Surco En tantos años Como en el disco Nos recuerda mucho El mundial 90 También Una persona Que tanto en el teatro En la música En el escenario Como quien dice Una representación total Es mujer No le digo más nada En un ratito se viene Pero ahora nos vamos A una deportiva Bueno Rolly Vamos a hablar De la Copa América Que ayer ya se sortió La fase de grupos Argentina va a jugar Con Colombia Paraguay Y Catar El seleccionado argentino Debutará el sábado 15 de junio Y nada Se espera por el regreso De Lenel Messi O sea que vamos Vamos a Argentina Vamos vamos Ahora nos vamos A la música Y ya volvemos Fernando Mancini Está en Radio Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta ¡Gracias! 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 Señoras y señores, aquí estamos en el escenario mayor de Conexión Abierta Radio Online. Allá en el 70, Yeila, en la ópera rock, Ayr. En el 73 se interpretó a María Magdalena en Jesucristo Superstar. Levantamos este telón imaginario, pedimos el aplauso de todos lados y presentamos a Susan Ferrer. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás? Rolly Córdoba te saluda. ¿Qué tal, Rolly? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, es parte de la producción nuestra, Tiago Rodríguez Fernández, se maneja con todos los teléfonos, los contactos. La producción de este programa, que es de Fernando Mancini, siempre trata de traer figuras al recuerdo, figuras que están vigentes. En este caso estamos con Susan Ferrer. ¿Cuánto ha hecho esta mujer en el escenario y cuánto sigue haciendo? ¿Cómo está tu vida ahora, Susan? Ay, mi vida está muy feliz porque, bueno, el 9 de febrero debuto en Café La Humedad. Cacho Castaña presenta este espectáculo que estoy haciendo, que hice en la temporada del Maipo. Lo hice durante dos meses en el Maipo y ahora lo reestreno en el 2019 en la casa de Cacho Castaña. Importantísimo. Pues es que nos está escuchando la gente a nivel nacional, porque es una radio online, y a nivel internacional. Y tu nombre también suena mucho en lo que son los oídos de gente que a lo mejor ha unido a Buenos Aires, te ha visto en algún escenario, a nivel internacional. Y lo bueno es que sepan que sigue vigente Susan Ferrer. Estamos con Lorna Gemetto, persona del espectáculo, y con Elías Leiderman, también hombre del deporte. Vamos a hacer una conversación amena como para que esto sea realmente degustado por aquellos que están escuchando. Bueno, bueno, Lorna, ¿cómo estás? Muy bien, Susan, y vos. Este año vuelve Gea, que vos fuiste una de las protagonistas. ¿Cómo vivís esa vuelta de ese musical tan emblemático? Mirá, hermoso, porque en la presentación que hicieron en el Conex el mes pasado, creo. Sí, yo estuve. Ay, sí, viste, subimos todos al escenario. Fue muy emocionante reencontrarme con Rubén Rada, con Mirta Busnelli, con María José de Mare, con tanta gente querida. Muy emocionante. Te imaginás que Gea fue un antes y un después, no solo para mí, sino también para el género de la comedia musical. Con Gea cambió el lenguaje de la comedia musical. Primero con música de rock, después la temática, el no a la guerra y sí a la paz. Y bueno, con despojado de escenografía, solamente con estructuras. La verdad que Gea sigue siendo una madre de comedias musicales, como Amor Sin Barreras, que también tuve el gusto de interpretar, haciendo papel de María, como en Jesucristo Superstar también. Así que me persiguen las Marías también. Estábamos viendo acá en tu larga trayectoria, en el 2003, Casting, el musical de musicales, escrita por Susan Ferrer. ¿Cuántos recuerdos? La verdad que hay muchísima información en el 10. Además que en Casting, el musical de musicales, fue como la pionera, con eso creo que fue la largada de muchos espectáculos, de distinta gente que ha hecho un homenaje a la comedia musical. En Casting de musicales contábamos lo que era un casting y ha pasado todo el mundo por ahí. Todo el mundo que hoy es figura reconocida en la comedia musical porque yo le daba la oportunidad a un bloque, le daba la oportunidad a la gente nueva, lo preparaba durante toda la semana. Así que para mí es un orgullo ver gente que ha pasado por este musical y donde yo tuve tanto que ver con darles la oportunidad. Ahora, ¿qué palabra, Susan? Susan, ¿qué palabra que es la oportunidad? Que muchas veces no la tiene todo el mundo. A veces viene por el contacto, por la relación. ¿Cómo arranca, cómo comienza tu historia con el espectáculo, con todo lo que es la gran Susan Ferrer? Yo empecé a los nueve años y en realidad fue una casualidad porque mi hermana armaba juegos porque en esa época no había televisión, o sea, al menos nosotros no lo teníamos. Entonces mi hermana mayor armaba juegos y prendas entre, éramos cuatro hermanos. A cada uno le tocaba cada semana hacer algo distinto. A mí me tocó cantar una canción de Antonio Prieto y me la tenía que aprender y cantarla después. Así que la aprendí, la canté. Cuando empecé a cantarla, mi hermana me dice, pero qué hermosa voz. Qué hermosa voz. Podía ser cantante. Y en ese momento supe que lo que yo quería hacer en mi vida era cantar. Y a la semana siguiente, mirá lo que son las causalidades. A la semana siguiente, mi hermano era el músico de la familia. Él tenía su grupo de barrio, viste, que en ese momento era un conjunto. Y tocaba en un club de barrio. Y yo subí, me había pecado ya la cantante, viste, y subí a hacerle coros. Y en ese momento había un cazador de talentos de Radio El Mundo que me escuchó cantar y preguntó quién era mi madre. Y le habló a mi madre y me dijo si no quería cantar en el programa de Radio El Mundo, donde estaba Sandro y los de Fuegos, Ciro San Román, Leodán. Y mi mamá me dijo, mirá, te proponen cantar. Pero Tomás, sí, le digo, sí quiero. Bueno, entonces tenés que estudiar. Y a partir de ahí empecé a trabajar, contratada en Radio El Mundo. Y paralelamente mi mamá me puso a estudiar como una profesora italiana. Y a partir de ahí no paré de cantar nunca más. Aquí a los 14 años estaba, o menos, empecé en Canal 7, después fui a Canal 9, siendo muy jovencita. Y así siguió mi carrera hasta hoy. Sí, no, no, siempre te vimos en la pantalla nacional, que era TC en aquella época. Y era cautivante, bueno, hoy por hoy yo también tengo el placer de hablar con vos. Uno ha visto desde provincia artistas que hoy tienen el placer por estar trabajando en el medio. Y ya somos pares. Pero lo importante es cuando uno ve este tipo de personalidad como la tuya, que sigue trabajando. Que sigue apostándole a todo lo que es... Y aparte yo creo que el artista, mientras haya amor al arte, no pierde vigencia. Porque si vos estás proponiendo siempre algo nuevo, y además estás gestando cosas con otra gente. A mí me gusta mucho unirme a la gente joven, porque creo que las ganas de quien empieza y la experiencia de quien ya transitó, es una fórmula explosiva. Y yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo simplemente el ADIA con dos jóvenes músicos talentosísimos. Uno es Diego Mano, que hace los arreglos musicales y toca el piano. Y Rodrigo Mercado, en Bandoneón, un chico que ha tocado con Rubén Juárez, que hace la música de Eladia Blasquez como nadie. Y aparte nada menos, Eladia Blasquez, toda una representante. Y con la dirección de Ana María Cores, que es otra figura de la comedia musical, una amiga tan querida, tan talentosa. Y que ha hecho tanto también para el género musical. ¿Cómo te va? Te habla Elías Leiderman. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Te quería comentar, o qué te generó a vos que tu tema haya sido el del himno de Italia 90, del Mundial. Oh, y mira, para mí fue, yo creo que esa canción permitió que yo me colocara en el corazoncito de cada argentino. Hasta hoy yo me presento y alguien sale, aunque no se acuerde mi nombre, me dice, de ahí la chica del Mundial, la chica del Mundial está crecidita, pero la canción siempre está vigente. Así que en los shows que hago siempre la tengo que cantar. Es algo que es infaltable. Esa canción, Caruso, que ha sido tan conocida también, porque yo tuve el honor de firmar con Lucho Gala, yo hice la versión en español y él me autorizó a firmarla con él. Y te quería preguntar, Susan, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Se acerco media musical donde mezclás tu pasión, que es el canto, con la actuación, o simplemente cantar? Mira, yo amo el arte en todas sus expresiones. Cuando me toca simplemente cantar, yo ahora estoy haciendo un disco con todos amigos. Ya grabé con Sandra Mianovic, grabé con Huff, grabé con Ligia Piro, que va a ser un disco simplemente de canciones que están en el recuerdo de todo el mundo. Y ahí desarrollo mi faceta de cantar. Yo soy una intérprete y a mí todo lo que tenga que ver como expresión artística me fascina. La comedia musical lo que tiene es que une las tres expresiones, el canto, la actuación y la danza. Si bien yo no soy bailarina, me puedo mover, pero la comedia musical cuenta una historia y a través de la historia actuada como actoralmente, a través de un personaje, cuando terminan las palabras y empieza la música. ¿Y qué crees que es más importante en la comedia musical? Si bien obviamente lo ideal es que alguien sepa hacer las tres cosas, pero ¿qué crees que es más importante para ser buena en comedia musical? ¿Saber cantar bien, saber actuar bien o saber bailar bien? Las tres cosas, pero lo más importante, el género te lo dice, musical, es el texto a través de una canción. Por sobre todo las cosas tener armonía, prendérsela. Y aparte que las composiciones de comedia musical no son fáciles, hay grandes melodías hermosas. Muchos cortes, muchos. Pero, Susan, estamos casi despidiéndonos. ¿Estás trabajando como docente también? ¿Tenés idea de poner alguna escuela, algo por el estilo? Porque la sapiencia es mucha. Yo tengo mi estudio, yo tengo un estudio de grabación, y atrás tengo mi estudio donde preparo gente. Y me pueden encontrar en susanferrermusica.com. Perfecto, ya lo estamos agendando. Claro, así se pueden comunicar conmigo. Bueno. Pero no, la docencia también me apasiona. Pero no se olviden que el 9 de febrero los veo en Café La Humedad, presentada por Cacho Castaña, nada menos. Tuve el placer de presentarlo a Cacho Castaña, así que esa noche seguramente va a ser muy jugosa de estar con Cacho, contigo y con toda la gente linda. Así que te despedimos. Y yo digo que Café La Humedad presenta en concierto el 9 de febrero de 2019 simplemente el ADIA en la voz de una de las grandes, Susan Ferrer. Gracias, muchas gracias. Un gran abrazo. Que sigas viendo. Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca Fabriqué un millón de misiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí Antes que ver el sol Pudiera escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Si te vas ¿Para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca Fabriqué un millón de misiones Ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Contame, 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 contame lo todo Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Estamos escuchando a Leicito Sokoti Antes que dé el sol Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Todavía sigue con vida en este Sudamericano Sub-20 Jugará mañana ante Perú A las 17 horas Bueno, gracias Muy importante lo que está pasando con Argentina Y con todo este elenco ¿Y qué pasó con el espectáculo, Lorna? Bueno, y nos faltaba hablar de Buenos Aires Y quien va primero en Buenos Aires Es Nico Vásquez, Benjamín Rojas y Flor Viña Con una semana nada más Y hablando de Benjamín Rojas El 31 de enero se estrena una película Que hizo él Que se llama Anoche Y aparte de él Trabaja Jimena Cardi Que casualmente es la mujer de Nico Vásquez Valeria Lois Y Eduardo Velásquez Ahora, mucha gente reúne ahí en Avenida Corrientes Sería bueno que nuestro productor Se encargue de sacar algunas entradas Y ir a ver Que vamos a respetar Claro, claro que sí En el nacional En el nacional, sí, sí Hablando todo un poco Un tema que tomó la mente De mucha gente en el mundo Las últimas noticias de Julen O Julen El rescate en el pozo en directo Dicen los titulares del país de España Los mineros avanzan hasta los 3 metros 15 La excavación hacia Julen Por lo que queda menos de un metro Para alcanzar el agujero En el que cayó el menor La cronología dice Que el domingo 13 Julen cae a un pozo de más de 100 metros El lunes Hallada una bolsa de chucherías en el agujero Siguen trabajando Recuerden que era del domingo 13 Estamos a viernes 25 Los mineros hoy por hoy Están bajando al pozo Para ver si se puede rescatar Con vida o sin vida Y yo me pregunto ¿Qué hacían los padres del menor? Es la vieja pregunta De un nene tan chiquito Es la vieja pregunta Para que esté solo Y pueda caer en el medio de un pozo La gente no toma dimensión De lo que es cuidarla A una criatura Siempre hacemos conciencia En los programas que hacemos Y hablamos de todo La conciencia de cuidar al otro Y de cuidarse lo mismo Y también hay muchos accidentes Donde chicos tan chiquitos Mueren ahogados El otro día Un señor salvó a uno de la pileta Que un nene de uno o dos años Se metió en la pileta Que casi se ahoga Y yo me pregunto ¿Quién deja que un chico Este solo en el medio de la Cerca de la pileta De los pozos, etcétera? Interesante Como siempre decimos Traten de pasarlo bien Para que esos niños Se hagan grandes Cuídenlos Cuídenlos Es la única temática Que tienen sobre ellos Nos vamos Elías Sí, bueno Roli Ya como te dije Hoy van a haber tres partidos A las 19 horas Va a jugar Banfield Con San Martín de San Juan En el mismo horario Godoy Cruz con Lanús Y el partido de la fecha para mí Defensa y Justicia San Lorenzo A las 21 y 10 Gracias Elías Buen fin de semana Y en televisión El gran éxito De los estrenos Que hubo ahora Es el de Marley Minuto para ganar También le está yendo bien Al programa de Guido Casca En el 13 Y bueno Campanas en la noche También bastante bien Gracias Lorna Yemento se va bajando del telón Porque así pasó el espectáculo En esta tarde De Contámelo Todo El programa de Fernando Mancini Estuvimos en la producción general Tiago Rodríguez Fernández En la puesta en el aire En musicalización Yuli La gente de Conexión Abierta Radio Online Nos ha contenido en esta tarde Elías Lederman Estuvo en El Deporte Mi nombre es Roli Córdoba Nos reencontramos El viernes que viene A la hora 15 Que tengan un excelente fin de semana Y cuiden las vidas Para que la vida sea feliz Chau Contámelo Todo Sean como tú Con eso estoy Con eso esté...